Recién llegado a Villarrobledo de su participación en el Mundial de Atletismo en Birmingham, el joven deportista Manuel Guijarro ha sido recibido hoy por el alcalde Alberto González, en Alcaldía, donde ha llegado acompañado de su familia. Una aventura que ha afrontado con tan sólo 19 años tras quedar en primera posición en el 33º Campeonato de España Sub-23 en pista cubierta celebrado en Salamanca el pasado 11 de febrero y tras quedar en tercera posición en el Campeonato de España Absoluto en pista cubierta, disputando en el Mundial la prueba de 4 por 400 y aunque no pudo llegar a la final, su paso por Birmingham le ha dado experiencia para las siguientes citas deportivas que ya está preparando. Contento por haber podido debutar con la selección española absoluta, quedando en séptimo lugar con el objetivo de seguir luchando para escalar puestos de cara a próximos compromisos. Yo estoy muy contento por haber podido debutar con la selección española absoluta con tan sólo 19 años y nada, fuimos séptimos del mundo y yo estoy muy contento personalmente pese a no haber pasado a la final pero vamos estoy seguro de que esta es la primera de muchas y en la próxima estaremos mucho más en forma y lo daré todo igualmente. Una carrera deportiva que nace del club de atletismo de Villarrobledo donde dio sus primeros pasos reconociendo que es el trabajo y la constancia lo que hace que los éxitos comiencen a llegar, consciente además de que le espera una larga y prometedora carrera deportiva para la que cuenta con el apoyo de su familia y para la que espera ayuda de las instituciones. Empezamos muy abajo, eso está claro, esto es trabajo, trabajo y más trabajo mío de mi entrenador y mi familia y vamos espero que con la ayuda del ayuntamiento, de Alberto, de la Diputación, esto como he dicho sea al principio y salgamos para arriba. Manuel tiene los ojos puestos ya en el europeo de Berlín pero con el objetivo de llegar a las olimpiadas de Tokio de 2020. La familia del joven deportista asegura estar todavía en una nube aunque con el compromiso claro de seguir apoyando a Manuel en su carrera como han venido haciendo hasta ahora. Todos muy contentos, estamos aún en una nube pero claro hay que bajar de la nube y empezar a trabajar de nuevo que esto un día estás arriba y otro día estás abajo. Estamos en una nube, hombre sabemos que se lo ha trabajado mucho, llevamos mucha lucha con él desde chiquitico que empezó que no es de un día para otro pero cuando llega te parece que es mentira aunque lo has luchado mucho y lo has trabajado mucho y nos hemos esforzado mucho, nos hemos sacrificado mucho para llevarlo a viajes, a sitios, a todos lados, a correr y sabemos que se lo merece porque se lo ha trabajado pero de todas maneras te parece mentira, te parece un sueño y además es que ha sido muy rápido, el sub-23, el absoluto, el mundial, ha sido todo en cuestión de un mes que sí que se lo ha trabajado mucho pero no es fácil de todas maneras y luego el otro día me mandaban al móvil un whatsapp, un anónimo no sé quién es que qué se sentía al ver a mi hijo en la portada de un periódico y le decía pues es que me parece mentira, es que es una cosa súper emocionante pero que te parece. El alcalde reconoce el mérito del atleta y confía en los éxitos de Manuel a través de su propio esfuerzo y el de su familia y teniendo presente al club de jóvenes atletas donde se formó el joven contando con la ayuda y la labor de su entrenador Manuel Fernández. Para González los éxitos individuales siempre llevan detrás un equipo que ayuda a conseguirlos. Y va a estar arriba gracias al trabajo de él y se lo decía a sus padres, de su familia materna y paterna y de la familia del atletismo de Villarroledo y me tengo que acordar aquí de Fermín, de su entrenador, de Manu Fernández y de jóvenes atletas. Yo creo y es así, siempre que se habla de los triunfos y de los éxitos individuales se habla de la colectividad y Manu no podría estar donde está ahora si no fuese por el apoyo de sus padres, de su abuela, que aunque no está en el tiro de cámara también, también está aquí en alcaldía y de la familia del atletismo. Citar a Manu por ese éxito, por esos éxitos en plural, porque en cuestión de un mes, campeón del Sub-23, bronce en el absoluto de España y pues un mundial. Y bueno, llevar el nombre de Villarroledo por el mundo es muy importante y es más importante aún si lo hacemos con jóvenes atletas, como él. No todos los días, le decía, se viene en una portada de un periódico, ahí solamente vienen los grandes y Manu ya es un grande de Villarroledo. Entonces, a seguir trabajando. El objetivo yo creo que es que poco a poco vayas teniendo más experiencia. Lo comentábamos aquí en la alcaldía, que la primera vez que vas a un mundial, pues claro, hay que estar posiblemente muy nervioso, sin saber dónde va uno ciertamente y esa experiencia ya la tiene. Entonces, esperemos que siga consiguiendo éxitos, más éxitos, porque para nosotros esto ya es un exitazo. El objetivo ahora, según él, es Tokio 2020. Bueno, pues te deseamos lo mejor porque tus éxitos serán los éxitos también de esta ciudad.